Estamos listos para revisar noticias internacionales junto a Soledad Agüero en un día en que se cumplieron seis meses desde la invasión de Rusia a Ucrania y justo solo cuando se eleva la tensión y hay muchos rumores de que podría recrudecer la guerra. Sí, ¿cómo está Maca? Claro, ya medio año de un conflicto que, como ustedes recordarán, cuando recién estaba empezando varios decían esto no va a pasar más de los tres días, Rusia va a lograr una victoria rápida, un escenario muy lejos de lo que estamos viendo ahora cuando vemos que no se vislumbra un final a la vista para esta guerra que además, como tú decías, coincide con la, no se puede llamar celebración para un día como este dado el actual contexto, pero el día de la independencia en Ucrania se cumplen 31 años desde que se separó de la Unión Soviética. Una paradoja. Sí, y por eso mismo es que en esta fecha que en otros años se ven las calles de Kiev y de otras ciudades en Ucrania repletas de gente celebrando, en los días previos el presidente Volodymyr Zelensky había hecho un llamado a no realizar actos públicos por temor a que esta fecha pudiera prestarse para un ataque ruso. En el centro del país hubo un ataque sobre una estación ferroviaria que terminó con 22 personas fallecidas y también en la jornada ha estado marcada, como veíamos recién, por una visita sorpresa, la visita del primer ministro británico Boris Johnson, que al igual que otros países como Estados Unidos, ofrecieron un nuevo paquete de ayuda militar, algo que ha sido crucial para que Ucrania pueda contar con capacidades militares que al comienzo de la guerra no las tenían. Tenemos las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los invito a que revisemos qué fue lo que dijo. Finalmente nos unimos con una nueva nación que nació el 24 de febrero a las 4 am. No nació, sino que renació. Una nación que no lloró, gritó ni se asustó, no huyó, no se rindió y no se olvidó. Un conflicto que ha tenido consecuencias a distintos niveles, a nivel humanitario con 6 millones de personas que han salido del país, denuncias por crímenes de guerra por parte de Rusia, además de las consecuencias a nivel económico con el riesgo de hambruna a nivel global, que eso ahora ha estado aliviándose después de que se desbloquearan parte de los puertos en Ucrania, lo que ha permitido la exportación de granos desde ese país.